Autoridades de la Fiscalía del Estado de México informaron que fue localizada con vida en el límite de Nezahualcóyotl y Ecatepec, la niña Angélica Giovanna, de 12 años, que desapareció el 10 de julio y sus familiares bloquearon Avenida Central para exigir a las autoridades su localización. De acuerdo con las primeras versiones, la niña fue enganchada por sus presuntos captores a través del videojuego de Free Fire. De acuerdo con el sitio oficial, Free Fire es un juego Battle Royale en línea, solo para dispositivos móviles, diseñado para ofrecer a los jugadores una experiencia social agradable. Usuarios consultados por El Universal señalan que el objetivo es obtener armas y formar un equipo para matar a los demás jugadores. Destacan que luego de caer de paracaídas en una isla tendrán que conseguir armas y suministros, para extender su participación en el juego. Los jugadores también pueden comprar diamantes con dinero del mundo real, que también pueden usar para comprar personajes y objetos en el juego. Se lee en el portal oficial del videojuego. La plataforma detalla que los jugadores que no han alcanzado la mayoría de edad están obligados a solicitar el consentimiento de los padres antes de registrarse para jugar. Al ingresar al juego, los usuarios consultados señalan que puedes tener contacto con todas las personas que quieras agregar. Los jugadores de Free Fire pueden chatear con otros jugadores que han agregado a su lista de amigos y chatear durante el juego. También pueden comunicarse con los miembros de su equipo que deberán ser agregados primero a su lista de amigos. El caso de Angélica Giovanna en Ecatepec se suma a otro ocurrido en 2021 en Oaxaca, donde cinco menores de edad secuestrados fueron rescatados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en Santa Lucía del Camino.